Muy buenos días, sean bienvenidos a la presente Junta de Declaraciones. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9 horas con 12 minutos del día 29 de abril de 2024, en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado, en el domicilio ubicado en la avenida Hidalgo, número 222, zona centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento de lo que establecen las bases de la licitación pública número PLEJ, 63ª-011-2024, denominada Adquisición de Servicios de Limpieza, se hace constar la presencia de las siguientes personas. Norberto Vidaurri Coronado, en representación del órgano interno de control y del comité de adquisiciones. Óscar Alejandro Espinoza Pérez, en representación del área requirente, y Adrián Alejandro García Viña, en representación de la unidad centralizada de compra. También se hace constar la presencia de los siguientes proveedores interesados. OIR Femare Servicios S.A.D.C.B., representado en este acto por Felicitas Flores Pérez. Cedro Centro de Negocios S.A.D.C.B., representado por Maribel Carmona Macías. Cedro Centro de Negocios S.A.D.C.B., representado por Eduardo Munguía Albo. Y Barreto Servicios Profesionales S.A.D.C.B., representado por Francisco Ortiz Arroyo. Sean bienvenidos. Acto seguido de conformidad al capítulo quinto de las bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, a efecto de que en el presente acto sean aclarados algunos puntos que han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa, y que estos formarán parte del mismo, por lo que se ponen de manifiesto de la siguiente manera. Preguntas del proveedor con razón social Limpiox S.A.D.C.B. Pregunta, ¿la fecha de terminación del contrato sería el 31 de octubre de 2024? Respuesta, es correcto. Fueron todas las preguntas recibidas en tiempo en forma en el correo estipulado en la convocatoria de la presente licitación. La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen tienen fundamento en el capítulo 5 de las bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente, y al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de la del Estado de Jalisco, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de este acto. A su vez, los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del acta de junta de declaraciones del proceso que nos ocupa y que un ejemplar de la misma será inmediatamente puesta a disposición de los licitantes afuera de la oficina de la Unidad Centralizada de Compras. Se les recuerda que la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo a las 13 horas el día 3 de mayo de 2024, en el Salón Legisladoras Calicienses, del edificio ubicado en la avenida Hidalgo, número 222. El registro de participación para dicho acto se cerrará 5 minutos antes de la hora estipulada para su inicio. Pasado este tiempo, se procederá conforme al capítulo 9, apartado B, inciso B, de las bases de la presente licitación. No habiendo más temas que tratar y siendo las 9 horas con 15 minutos del día 29 de abril de 2024, se cierra la presente acta firmando a los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Muchas gracias. Gracias.